La institución educativa privada Salvador El Solar realizó la ceremonia de juramentación de los brigadieres y policía escolar en el frontis de la institución educativa en la calle Tacna. El licenciado Oscar Ríos Caro, director de la institución educativa, dio la bienvenida a los principales invitados a esta ceremonia. El gobernador de distrito Rafael Pascolópez, al técnico de la Policía Nacional de Perú Jesús Arellán, al teniente gobernador Víctor Quispe Alfaro y al representante de la municipalidad de Chancay, así como a los profesores y alumnos de la institución educativa. Luego de la entonación del himno nacional, se procedió a la presentación de los brigadieres y policía escolar. El técnico de la Policía Nacional de Perú, Jesús Arellán, procedió a resaltar una breve biografía del niño héroe Alejandro Sánchez Arteaga. Alejandro Sánchez Arteaga nace en la ciudad de Piura el 17 de julio de 1939. Desde muy pequeño, este jovencito fue trasladado a la ciudad de Lima, en el barrio El Porvenir. Al igual que ustedes vestían su cordón de policía escolar, pero en ese tiempo llevaba el cargo de Brigadier Supremo. Su nombre se remonta a raíz de que un día al salir de su domicilio, perdón, al salir de la institución educativa donde él estudiaba, se estaba dirigiendo a su domicilio. Pero este se percata que un inmueble se estaba incendiando. Dentro del inmueble había tres niños que pedían auxilio. Y afuera del domicilio que se estaba incendiando había muchas personas que veían y nadie se ingresaba a rescatarlo. Sin pensar dos veces, este alumno, policía escolar, ingresó al interior del inmueble que se estaba incendiando pudiendo rescatar a uno de ellos. Pero lastimosamente, en el segundo intento, esto pierde la vida. Es por ello que el gobierno de ese entonces, mediante decreto supremo, lo declara Niño Héroe. De igual manera, hay muchos colegios, calles, avenidas, parques que llevan su nombre. Esa es la historia del Niño Héroe, Alejandro Sánchez Arteaga. A ver con todos los alumnos, todos los alumnos, atención. Salud al frente. Salud. Alumnos de la institución educativa Salvador de Salar. Después se procedió a la colocación de cordones e insignias a los alumnos de parte de los familiares. Luego a la juramentación respectiva a cargo del técnico de la Policía Nacional, Jesús Arellán, quedando conformada la policía escolar en la institución educativa privada Salvador del Solar. ¿Podráis, por Dios y la patria, cumplir fielmente el cargo que se le ha encomendado como brigadier y policía escolar? Sí, juro. Si así lo fuese, Dios y la patria los plebe, o si no, los demanden. Pueden bajar la mano. Aplausos por sus autoridades. ¡ meshada! Gracias. Aplausos.